Víaplata Televisión te invita al taller de retoque digital para aficionados. ¿Te gusta la fotografía? ¿Tienes conocimientos básicos y quieres dar un paso más? Pues este taller es para ti. Aprende a retocar tus fotografías. Comienza desde cero conociendo la interfaz de los programas y cómo funcionan las herramientas básicas para el retoque digital. Conoce los trucos, efectos y tratamientos con las que darás un paso adelante con tus fotos. Para personas creativas de todas las edades. Mejora tus imágenes con prácticas y ejercicios. Reserva tu plaza antes del 12 de febrero en el 927 41 50 03. Reserva tu plaza antes del 12 de febrero en el 927 41 50 04. Reserva tu plaza antes del 12 de febrero en el 927 41 50 04. ¡Gracias!